Es el mal de majo mío que sigas hablando, porque hay cosas que contesto yo siempre cantando. Por más que preguntes tanto, termino que estás quebrando ni de salir de mi cajito. Es el mal de majo mío que sigas hablando, porque hay cosas que contesto yo siempre cantando. Gracias. 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 Gracias.